Stretching y rendimiento muscular, ¿vale? Ya sabéis que estamos dando muchas vueltas a esta temática Hoy hemos puesto un estudio muy clásico sobre el tema Y bueno, se oye mucho y en ocasiones pues salen titulares ahí Bueno, es que es lo mismo entrenar fuerza que stretching, es que lo mismo hacer lo otro tal Y bueno, por lo menos hay que planteárselo, ¿vale? O el estiramiento no vale para nada Y os voy a traer un ejemplo que me parece muy muy claro De lo que es realmente leer en profundidad y no quedarse solo con una cosita Y decir, va, esto me viene bien, el resto, esto no lo leemos, ¿vale? O por lo menos no lo ponemos sobre la palestra Mira, 2017, ¿qué título tiene de manera muy clara y muy sencilla? Influencia del estiramiento crónico en el rendimiento muscular Revisión sistemática Esto es del 2017, ¿no? Del 7 Del 2017 de Medeiros y Lima De más de 500 posibles artículos se quedan con 28 Que cumplen una serie de criterios Y a partir de ahí los dividen en cómo se valora el rendimiento muscular Hay estudios que van a trabajar el rendimiento muscular Con test clásicos de salto, de sprint, ¿vale? Con ciclo de estiramiento, acortamiento Otros que lo van a medir de manera isométrica Y otros que lo van a medir más de manera dinámica Tipo fuerza, ¿vale? Solo os voy a traer el ejemplo porque son un montón de datos y de tablitas Que, bueno, el vídeo quiero que sea corto en el día de hoy Los datos de los que, por ejemplo, los trabajos que han medido El efecto que tiene ese estiramiento crónico No de una sesión, ni de dos, ni de tres, ¿vale? Sobre esa función muscular Mínimo evalúan trabajos que se hace un estiramiento mínimo De tres semanas continuadas Pero lo que estamos viendo aquí en estos trabajos Que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis trabajos ¿Vale? Tenemos seis semanas, cinco semanas, diez semanas Ocho semanas, seis semanas Es decir, que el que menos están cinco semanas Y de media seis, siete semanas estirando Y el que más, diez semanas Y tenemos todo tipo de poblaciones Hay incluso una población de powerlifter Y se mide en press de banca Que es un trabajo súper interesante ¿Vale? Súper, súper interesante Y luego tenemos jugadores de rugby Tenemos balones activos Tenemos mujeres deportistas, ¿vale? Y los protocolos El problema es que son muy variados Hay desde cuatro por cuarenta y cinco segundos Tres por diez segundos ¿Vale? Pero lo hacen con más frecuencia a la semana Y ahí está un poco de las cosas Que os tratamos de transmitir Es decir, no vale decir Pues tirar no vale para nada Y sin decir nada más ¿Qué estiramientos? ¿Qué duración? ¿Qué intensidad? ¿En qué grupos musculares? ¿Y qué conquitis los vamos a medir? Luego el rendimiento muscular Porque a lo mejor no influye en una cosa Y sí influye en otra cosa Y luego, desde luego A lo mejor es No es O estiro, hago fuerza ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es Estiro y hago fuerza Y sigo entrenando ¿Qué pasa cuando combino Esas dos cualidades? ¿Vale? Pues simplemente indicaros Que de esos veintiocho Trabajos analizados Más de la mitad Encuentran efectos positivos No efectos negativos Y no no efecto Encuentran efectos positivos En el rendimiento De este tipo de gente Fijaros De las situaciones de medición Donde menos efectos Se encuentran Es cuando se valora Mediante tesis geométricos Y no es que no encuentren Efectos positivos Ni negativos Es que no parece influir Así que es una reflexión Para todos nosotros Y es una reflexión Para empezar a ver Oye, pues a lo mejor Es una herramienta Que está ahí A lo mejor Puede tener su utilidad Y ojo Porque hay mucha gente Que la utiliza Muchos deportistas Que la utilizan Y lo que habrá que empezar A ver es En qué cantidad En qué manera En qué forma Si es útil o no Nadie dice que sea Una píldora mágica Pero ojo Que hay muchos trabajos Y no solo uno Que sale por ahí O no solo un titular Que mola mucho Decir de vez en cuando No, entrar la fuerza Con rol completo Es igual que la flexibilidad ¿Vale? Ojo Porque hay mucha evidencia También detrás De que puede ser Una herramienta Que en ocasiones En contexto Lo que hemos dicho Con determinado tipo De posiciones Combinando Con determinado tipo De ejercicios Pueda tener Su utilidad A ver qué os parece Y a ver si entre todos Seguimos construyendo Pues un fitness Bonito Plural Y muy saludable A tener buena semana De ejercicios Disculpas